Y por supuesto que hablamos de la belleza de la vida religiosa, porque lo que nos convoca es el llamado que Dios nos hizo a cada uno de nosotros, a nosotros como hermanos capuchinos, a nosotros como jesuitas, a otros en el clero de Césaro, y tenemos una misión que tiene que ver con el reino de Dios, ese reino para los ciegos, los inválidos, los encarcelados, los migrantes, los pobres, y por supuesto para toda la humanidad y también para toda la creación. Pasamos un tiempo difícil como iglesia acá en Chile, que nos obliga a pensar, a discurrir y por sobre todo a discernir en un espíritu muy sinodal, como nos ha llamado el Papa Francisco, para poder revincularnos en esa fraternidad humana que caracteriza el reino de Dios y el Evangelio. Así que fue una conversación muy sincera, muy transparente, por supuesto cargada también de preguntas, de dolor, de incertidumbre, pero sabiendo que Dios camina con nosotros y que nuestra esperanza y nuestra confianza está en Él. Y que la promesa que Dios nos hace tiene que ver con nuestra alegría y con el contentamiento de sobre todo hombres, mujeres, personas que hemos consagrado nuestra vida para su servicio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.